Conoce y enamórate de Amaritagua, parcelas campestres creadas para seducir tus sentidos desde 15 mil pesos metro cuadrado. En Amaritagua encontrarás amplias y confortables vías, zona deportiva, modernas caballerizas, senderos hípicos y peatonales. A 5 minutos de Ábrego, Amaritagua te espera. Visita nuestra sala de ventas en Ocaña, Pasaje Bancolombia, Local 3, en Ábrego, Parque Principal. Estas imágenes dadas a conocer por parte de la persona afectada con el robo de la motocicleta, muestran el momento en que un joven con buzo blanco que porta el casco en la cabeza, aparece en la escena. Mientras transita por el andén hasta la moto que va a hurtar, pasa una patrulla de la policía, pero este avanza hasta su objetivo. Pues yo en el transcurso de las 2 y media, dejo la moto en el sector del caro, siendo las 6 de la tarde más o menos, mando al muchacho que me ayuda a recoger la moto y el señor que nos cuida las motos nos dice que la moto no está. Y pues ahí empezó toda la locura de buscar el responsable o la moto, cuando nos damos cuenta que hay una cámara en el sector del caro. Las imágenes de inmediato fueron dadas a conocer a las autoridades para que iniciaran la investigación, pero hasta el momento no hay reporte alguno. Lo tiene la policía, lo tiene el sigil y lo tiene la fiscalía. Fui hasta el Carmen, fui por el sector de Ábrego, pero no, no, o sea, muchas personas me dicen, está en tal lado y es más, casualmente hoy me dicen que está en Aguachica. Aunque no sabe a ciencia cierta dónde está la motocicleta, las autoridades le confirmaron que en otra cámara de seguridad aparece el ladrón con la moto y deja ver su rostro. También me dice la Sijín que tienen un video por el sector del Tejarito, donde está el hotel El Príncipe, y ahí me dicen que le están haciendo un reconocimiento facial, creo, a la persona que me roba la moto. En el video se dan cuenta que la persona es de tez morena y coge a de una pierna. El ladrón duró aproximadamente siete minutos para optar la moto. John Hyder Felizola, en vista de que esta no aparece, ha decidido ofrecer una recompensa a quien dé con el paradero de su motocicleta FZ.